El título de nuestra plática esta mañana de este sermón le he titulado El gozo del Señor mi fortaleza es o es mi fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza Y leemos hermanos vamos a leer tantito de la escritura en Nehemias capítulo 8 verso 9 en adelante Y vamos a leer este verso como plataforma donde yo y usted vamos a ponernos de pie Y platicar sobre este tema que el Señor nos ha dado a abordar Y dice la palabra y Nehemias el gobernador y el sacerdote Edras escriba Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios Estaban hablando de ese momento específico de lo que estaba aconteciendo Usted se va a dar cuenta mientras que sigamos en esta mañana De lo que estaba sucediendo esa mañana Quisieron inmediatamente traer entendimiento al pueblo Que ese momento en cual ellos estaban teniendo esa experiencia Leyendo la palabra del Señor Era un día santo, dice día santo es a Jehová nuestro Dios Ahora viene el consejo porque algo había sucedido Mientras que esto estaba pasando No os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo dice la palabra Lloraba oyendo las palabras La ley Luego les dijo Id y comer grosuras y beber vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día de nuevo dice día santo es a nuestro Señor No os entristezcáis porque el gozo del Señor finalmente dice Es nuestra fortaleza El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y luego dice en versículo 11 Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo Callad otra vez, dejen de llorar Porque es día santo Algo no entendían de lo que estaba pasando Entiéndanos un tiempo de lamento Es un tiempo de gran gozo Este día no lo entienden pero Callen ya, no lloren más porque es día santo Y no os entristezcáis Y luego con el tiempo en verso 12 nos dice Y todo el pueblo se fue a comer y a beber Y a obsequiar porciones Y a gozar de gran alegría Porque habían entendido las palabras Que les habían enseñado Ve como cambia la temperatura del momento Le voy a dar parafrasando lo que sucede Si usted no ha leído este libro Usted debe leerlo de nuevo Pero le voy a dar solamente un sinopsis De lo que está sucediendo en este momento Déjeme decirle primeramente del pueblo de Israel Aunque este pueblo fue elegido Fue rescatado por medio de Dios Un pueblo que tenía promesas sobre ellos De parte de Dios Este pueblo sufrió graves consecuencias hermanos Por su continuo rechazo De Dios y de su pacto O sea recibieron muchas experiencias negativas En sus vidas Nos damos cuenta en testimonio de Dios Donde quiera en la Biblia No eran agentes perfectas Ellos habían batallado Aunque eran un pueblo escogido El Señor les nombraba la niña de su ojo Pero eran sufridos de esta gente A consecuencia de su rechazo de Dios Y su palabra Ahora dice Esdras Leó la palabra de Dios Y recitó la ley de Dios al pueblo Eso está registrado en capítulo 8 Del mismo libro Y dice la palabra Que esta gente fue destrozada Al darse cuenta Al oír la palabra del Señor Porque entendieron Que sus vidas estaban Completamente fuera de la voluntad De Dios Era una tristeza Que les entró Porque ellos permitieron Caer en una gran desobediencia Y rebelión contra Dios Y esta rebelión Los llevó Dice la palabra La historia de ellos A un exilio Que fue severo Los sacó De la presencia del Señor De una manera tremenda No tan solamente Fue severa En brutalidad física Si usted lee Se da cuenta Lo que hicieron con estas gentes Mientras que estaban Imprisionados Pero también fue hermanos Una experiencia Bastante tremenda En la forma que se grabó Ellos en la mente Una cosa tan negativa Y tan triste En las personas Se afectaron emocionalmente Es para que mejor Me entienda De una manera Muy profunda Se dieron cuenta Que por ese momento Que ellos se desviaron Se les olvidó Que sin Dios Ellos no eran nada Se dieron cuenta Que sin la presencia De Dios Todo lo que les daba valor A esta nación Era que Dios Estaba con ellos Pero perdieron La conciencia Perdieron el entendimiento De estar sobrios Y saber que Que sin Dios No somos nada Se dieron cuenta Que sin la tierra prometida Si en el templo Y sin Dios Solamente tenían Un lugar Era regresar A la esclavitud De donde Dios Lo había sacado De antemano Hacía años ¿Cómo se iban A relacionar Ellos con el mundo Y expresarles Que Dios era con ellos Y todo lo que Venía a dar prueba De que Dios Era con ellos Ya no estaba ¿Cómo puedes Testificar Si todo lo que Dios te ha prometido Todo lo que Te ha ofrecido Todo lo que Te ha dado En posición Lo pierdes todo ¿Cómo puede decir La gente Oh soy un hombre Bendecido Y Dios está conmigo Se adormicieron Este pueblo Y esa experiencia Hermanos Déjenme decirle Entre paso Es algo frecuente Que muchas veces Pasan la vida De los cristianos Por un momento O otro Nos adormecemos Y caemos A veces A propia voluntad En la idea De que la vida Puede ser Buena Y pacífica Y bendecida Fuera de la voluntad De Dios Nos entra Ese pensamiento Erróneo Que nos hace pensar Yo sin Dios Como que era Vivo bien Hay gente Que confiesa Y que testifica Ahora de una manera Vanagloriosa Diciendo ¿Para qué necesito A Dios? Yo soy bendecido Sin Dios Y entra Esa ignorancia Hermanos Diabólica Que viene A posesionarse Del corazón De un hombre De una mujer Aunque antemano Eran cristianos Si creían Y creían En Dios No sé Cuántos Conoceramos Una persona Así o dos Que un momento Sabían Que sin Dios No era nada Pero otro momento Para que lo necesito Y por ese momento Se adormecen Y caen En esa En esa ignorancia Sin una relación Sin una relación Con Dios Hermanos De ir A la casa Del Señor Sin pasar El tiempo Y ensayar Continuamente La palabra Del Señor En sus vidas O pasar Tiempo Íntimo En oración Con el Señor Diariamente Mucha gente Sufre De esa manera Y el consejo De esto hermanos Es que nosotros Yo y usted El apóstol Pablo Siempre nos dijo Hay que examinarnos A nosotros mismos Eso es decir Necesitamos que tomar Un inventario Cada día Continuamente En respeto A nuestra relación Con Dios Y preguntarnos Por lo menos A menudo Diariamente Estoy viviendo Para Dios Mi vida Está llena Del Señor O estoy viviendo A mi propia cuenta En esta Historia hermanos La dirección Es no quedarme Hermanos Platicando De las De los errores De este pueblo Pero de una gran Bendición Que el Señor Nos abre los ojos Ver en esta relación Que tuvieron En ese momento Que tuvieron En la historia Algo maravilloso Que viene A comprobarnos Un amor eterno Que Dios Tiene para su pueblo Aunque para ellos El momento Era un tiempo Bastante difícil Duro Y lleno De problemas Podemos aprender Déjame decirle También de nuevo Podemos aprender De esa historia Si usted la lee Aprender de la experiencia Que ellos tuvieron Aquí en la escritura Que siempre hermanos Oígame bien Es trabajo Regresar al Señor Cuando uno Se aleja Del Señor Y esto es algo Que la gente No piensa Cuando ellos Quieren desviarse Del camino Del Señor Que es bien Difícil Regresar Esa confesión Que dice Oh si yo quiero Yo y cuando quiero Voy acá Y yo puedo Seguir Siviendo al Señor Como la nada Es ignorancia Y es mentira Hay gente En este día Hermanos Que se ha alejado De la mano Del Señor Y de una vida Recta Delante de Él Y se han desviado Por un momento Por cualquier apetito Que tuvieron De desviarse Y hasta ahorita Después de años No pueden acercarse Al Señor Porque es trabajo Si usted lee El libro de revelaciones O apocalipses Como usted le diga Cuando el Señor Habló con la iglesia De los Efesios Les dio mucha recomendación Porque parecía Ser cosas buenas Pero dijo Una cosa Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y no tan solamente Dijo el Señor Eso porque era celoso Él quería que Amemos al Señor Con toda nuestra fuerza Con todo lo que somos Pero porque Dios Sabía que cuando Un hombre Una persona cristiana Que cree en Él Pierde ese amor Hermanos A veces es imposible Regresar al camino De nuevo A veces no entendemos La gravedad De ese error Tan grande Hay gente ahorita Que pues si fueran Honestos Pudieran testificar Que han tratado Regresar A venir a la iglesia Constantemente Como antes lo hacían Pero un día Se desviaron Dijeron No voy ahora Y no voy ahora Al cabo mañana voy Y no voy ahora Al cabo mañana voy Y para cuando Acuerdas hermanos Quieren venir Y no hay fuerza Para venir Aquel que no Deja de leer La palabra Yo bueno No leí La escritura No tuve Mi devocional Ya mañana O la semana que entra No tengo tiempo Estoy trabajando mucho Y empieza uno A dejarse Y para cuando Acuerdas hermanos Hay más sueño Que ganas Ese momento De oración Que uno se acostumbraba Uno practicar Al diario Un tiempo íntimo Con el Señor Lo dejas Porque tienes Otras cosas Que te ocupan Dices Es que Dios Conoce Que estoy ocupado Ya después Mejor vengo Y me ocupo De la oración Hermano Entre más Que te vas Alejando De ese camino Del Señor Más difícil Con el tiempo De regresar Cuando puedes Dar testimonio De eso Hemos batallado A veces Verdad Yo puedo ser testigo A veces estoy Muy ocupado Y el momento De oración El momento De devoción A mi diario A veces lo dejo Porque tengo Mucha tarea En mi trabajo Me doy cuenta Que la semana A los días Es más fácil Decir bueno Después lo hago Así con el Señor Nos reclama Dice has dejado Tu primer amor Así como esta gente No lo hagas No tan solamente Porque debes amarte Y ese es el trabajo Del hombre Ese es el compromiso Del hombre Que amemos al Señor Con toda nuestra mente Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra alma Pero no lo hagas No te conviene Porque es mucho trabajo Regresar Y despegarte Desligarte De una vida De pecado Esta gente Viendo su testimonio Podemos aprender De eso hermanos Hay una reconstrucción Que tiene que suceder En la vida Así como ellos Tuvieron que reconstruir Ese templo del Señor Así nosotros Tenemos que reconstruir Es trabajo Reconstruir De nuevo El templo del Señor En nuestras vidas Cuando lo dejamos Ser derrotado Tenemos desafíos Así como en este pueblo Tuvieron hermanos Desafíos De aquellos Que no querían Que terminaron El trabajo del Señor Así es uno Cuando uno Se aleja del Señor Vienen otros Que dicen Ah vas a ir ahora Pues no fuiste La semana que entra Quédate Vamos a la pulga Oye no, no Prendemos el bote Hacemos una carnita asada Que al cabo La semana que entra Vas Hay aquellos Que vienen En vez de Piensas tú A ayudarte Vienen aquí A perseguirte Detenerte De tu progreso En una vez más Arreglar Tu vida con Cristo Así esta gente Querían levantar El templo Porque estaba Destruido A través A consecuencia De su rebeldión El enemigo vino Y desbarató El templo Y ellos Querían edificarlo Pero había Quien Dijía No, no, no No lo vas a hacer A punto hermanos Que era una amenaza Hasta de vida Que la palabra Dice que estas gentes Uno tenía que seguir Trabajando Construyendo el templo Y otro daba su espalda Con la espada Desenvainada Para pelear Aquellos que querían Luchar contra él Contra ellos Para no edificar Nada para Dios ¿Qué les quiero explicar Esta mañana con esto? ¿Qué podemos aprender De esta De este pueblo? Que hermanos Pensemos Antes de alejarnos De Dios Pensemos Antes de dejar Las buenas costumbres Que tenemos En Cristo Si eres una persona Que ora No dejes de orar Si eres una persona Que lee la palabra Constantemente Y tienes tu rito Todos los días De hacerlo Hazlo No lo dejes Porque el tiempo Llega hermanos Que por cualquier cosa Sea uno Sinceridad De flojera Uno deja De continuamente Tener Y estar restableciendo Esa relación Con el Señor Así es que Siempre pensemos El costo De regresar O de Deslizarnos De Dios Y regresar Al Señor Porque déjeme Decirle por último Es fácil De dejarse uno De Dios Pero el reto Siempre es difícil Reconstruir de nuevo Aún en el Señor No digo que es imposible Yo sé que es posible Pero hermanos Es trabajo Es duro Esta es la historia Hermanos Si usted la lee De los acontecimientos Que sucedieron En los tiempos De enemías Pero aquí En esta experiencia De cual estamos leyendo Hermanos Quiero yo Expresarme Esos siguientes minutos De algo bien precioso Que yo creo Que todos nosotros Que hemos vivido Una vida pecaminosa Antes de Cristo Yo creo que el Señor Quiere que entendamos Si me permite Esta mañana Como le digo No quiero concentrarme En cuáles fueron Los errores De este pueblo Pero quiero Concentrarme Hermanos Como el Señor A través De las rebeliones De este pueblo Fue implacable El Señor No pudieron Detener al Señor De amarles Y acercarlos Hacia Él Es algo precioso Que debemos aprender Del Señor Esta mañana Cuántas veces Usted puede decir Así como yo hermanos Que hemos experimentado El amor de Dios Y merecido A veces Por nuestros hechos Nuestras rebeliones Pero aún así En nuestras rebeliones Dios viene A auxiliarnos Y a recuperarnos Una vez más Y ponernos Perfectamente Su plan Para nuestras vidas Amén Cuando dicen amén Este pueblo A causa de sus rebeliones Se había salido Del camino del Señor Y dice la palabra Que cayeron en exilio Déjeme darle La definición sencilla De esa palabra Exilio Es una situación En cual te ves Obligado De dejar tu país O tu hogar Y irte a vivir En un país extranjero You're exiled En ingleses You're exiled Y te fuerzan De salir De tu lugar común De donde tú Estabas antes Y te llevan A un lugar forano Donde tú no conoces Eso es vivir En exilio Y estas personas Vivieron exiliadas Dice la palabra Del Señor Eso es decir Que se les forzó A ellos A causa de sus rebeliones De salir del lugar Donde estaban Estaban ellos Acostumbrados Vivir en la presencia Del Señor Y fueron hermanos Llegados a un lugar Forano Que ellos no conocían Se convirtieron Hermanos De un pueblo Bendecido A prisioneros Cayeron en vida De gran decepción Falta, escasez Y frustración Esto es lo que quiere El enemigo siempre De nosotros hermanos Aprendamos eso También esta mañana Que no tan solamente Así como ellos El enemigo Los llevó A ellos prisioneros Sino que también Destruyó Todo lo que a ellos Le representaba Dios En sus vidas El templo hermanos Para ellos Era todo Y representa mucho Déjame decirle Por lo menos Una, dos, tres Cosas que representaba La destrucción Del templo El templo Que estaba en ruinas Significaba Que ellos Habían perdido Ese lugar De adoración Se les perdió La adoración A esta gente Porque ellos Se rebelaron Contra Dios El templo Estaba en ruinas Es donde se congregaban Así como yo y usted Adorar al Señor Pero eso ya no existía El diablo Les quitó Aún eso No podían No tenían Los momentos De adoración El templo Estaban en ruinas Que lo que significa Es su comunión Con los santos Ya no existía Tampoco Ahí donde se juntaba El pueblo Así como nosotros Ahora para poder Animarnos Y gozarnos Con el Señor Cooperativamente Ya no existía El templo Estaba destruido De nuevo De nuevo El templo Estaba destruido Que significa Que no había Líderes En los púlpitos Enseñando Siempre Soleando Animándoles Que permanecieran Siempre En el camino Del Señor Eso es decir Los predicadores No existían En la iglesia No había templo Así es que No había Quien a ellos Les reclorara Ánimo Para que pudieran Ellos seguir Caminando Con el Señor Estaban vacíos Los púlpitos De enseñanza Se perdió Mucho hermanos En las vidas De estas gentes Pero en esa Desesperación Dios les concedió El milagro De encontrar Su palabra En las ruinas De ese templo Eso es tan especial Que es El Señor Mientras que Esa obra Se reconstruía Y continuaba Se nos dice Que durante Los 18 años Del reinado De Josías Se comenzó A trabajar Para reparar El templo Y Lisias Dice la palabra El sumo sacerdote Halló el libro De la ley En la casa De Jehová Y dice la palabra Que estos profetas Nehemias Y los que estaban Con él enseñando Empezaron a leer La escritura Y allí Donde encontramos Las palabras Que leímos Como título De este mensaje El gozo Del Señor Es vuestra Fortaleza La alegría Del Señor Es mi fuerza Eso es una frase Muy común Hermanos Es una frase Muy común Hay numerosas Canciones Que se han escrito Con el enfoque En esa frase Con el enfoque En esa declaración Lo usamos Para animarnos No solamente A nosotros mismos Pero lo usamos Para animar A otros Esa frase Es algo Conocido Siempre El Señor Es mi fortaleza El gozo Del Señor Es mi fortaleza Pero que es El gozo Del Señor Y como es Que nos da Fortaleza Eso Quiero Expresarles Esta mañana Aquí nos Enseña En la escritura Que para mí Fue algo Muy Despertante No sé cómo decirle Algo que me trajo Una Un entendimiento Muy especial Que me dio Muchas ganas De querer a Dios Más Y más Y más Por su bondad El gozo Del Señor Déjame decirle Primeramente En respeto De gozo Pregúntese Usted mismo Si usted es alegre Si usted es gozoso Como cristiano Pregúntese Hágase Investíguese Internamente ¿Usted es contento? ¿Usted es gozoso? Le voy a decir una cosa Es algo difícil En este mundo Ser completamente gozoso Es cierto Porque esta vida Es una vida Bastante amarga Y difícil a veces Pero no cambia La verdad hermanos Déjame decirle Del gozo Esa es Una fundación En cual El Señor Nos dio Para poder Pararnos En nuestra fe En Cristo Jesús El gozo Del Señor Hermano Es fundamental En nuestra relación Con Él En otras palabras Déjame decirle De esta manera Para que mejor Me entienda Es imposible Vivir En el Señor No tener No tener alegría En nuestros corazones Es una mala Representación De Cristo De parte De nosotros Es una cosa Negativa No representamos A Cristo Bien Si no hay alegría En nuestros corazones Quiere que se lo compruebe No todos Tenemos gente Enseguida De nosotros Pero Quiero que los que Tienen a alguien Ahí enseguida Se volteen ahí A la persona Enseguida Sea su pareja Sea su amigo Su hermano Y haga su cara Así como yo Mírelos así No tan feo Como yo Pero así Y dígale Dios me ama Dígale Y así Porque si han visto Así antes No es como que No puedas hacer El gesto ese Dios me ama Y el otro Ahora también Haga ese mismo gesto Y mírelo para atrás Diga Pues Dios me ama A mí también Y los dos Díganse Uno al otro Cristo nos ama ¿Verdad que no se puede hermano? No se puede Es imposible Es imposible Es imposible Representar a Cristo Con ese gesto Con esa amargura En el corazón Eh Dios me ama Pero ahora Hágalo de nuevo Y sonríase Y dígale Cristo te ama Y Cristo nos ama Es una cosa Completamente distinta ¿Verdad que sí? Se nota la diferencia El gozo Es fundamental Hermanos Usted debe ser contento Sirviendo al Señor Debe comprobarle Hermanos Que El mantel Que Dios puso Sobre la fundación De nosotros Vivir en Cristo Es el gozo Déjeme llevar Acabamos de pasar La Navidad ¿Verdad que sí? Déjeme Permítame por favor Una vez más Llevarte de vuelta A la Navidad Una vez más Todo menos los regalos Porque estamos bien Comprometidos financieramente Después de esto Pero déjeme llevarte A ese pesebre La encena del pesebre Una vez más Y vamos a oír La voz de los ángeles Que comprueba Lo que te estoy diciendo Y lo que está sucediendo Años antes De este momento En la vida De los israelitas Pero miren lo que dicen Los ángeles Cuando vinieron Hablar allí Con esos Pastorcillos Y los demás Que estaban En ese alrededor Pero el ángel Les dijo En Lucas 10 2.10 Perdón No temáis Les traigo Una buena noticia ¿De qué hermanos? De gran gozo Vino el ángel Vinieron los ángeles Y pusieron El mantel Hermanos De alegría Y de gozo Delante de ese pueblo Dijo Vine a traerte Primordialmente Bastante alegría De lo que te voy a decir Te da mucha alegría Te va a traer Mucha alegría Y luego Les introducen Diciendo Este gozo No tan solamente Para ti Para todo el mundo Todo el pueblo Que hoy Es nacido En la ciudad De David El cual es Cristo el Señor El gozo Del Señor Hermanos Quiero decirle Que la alegría Si tú no eres Alegre Te estás perdiendo Hermanos De los cimientos Uno de los cimientos Firmes Sobre lo que Cristo vino A colocarnos En nuestras vidas Por eso Hermanos Es siempre Proteger nuestra alegría Es importante Siempre Proteger Nuestros corazones Para ser alegres El diablo Siempre viene Tratando De robar El gozo De la salvación Que hemos Encontrado En Cristo Jesús El gozo Del Señor Es mi fortaleza Nehemias Se pasó El tiempo Expresando Al pueblo Miren Este momento Que está sucediendo No es un momento Triste Pero es un momento De mucho gozo Ahora entendemos Hermanos Yo y usted Que aquellos Que conocen Un poquito De historia Bíblica Que el pueblo De Israel No fue conocido Siempre Como un pueblo Perfecto Pero Dios Les amó Y en este momento Viene a recordarles Que el gozo Que ellos Habían perdido Todavía estaba Presente Para ellos Y así Nosotros Debemos aprender También hermano Jesús se encuentra Triste esta mañana El gozo Del Señor Puede ser Su fortaleza Porque ese gozo Todavía existe Aquí en esta casa Y en este momento No importa el momento De cualquier cosa Tal vez Que en un tiempo Pasado Usted Haga pasado Unas circunstancias Que vienen A agobiarle Y consecuencias Que algo Quizás una mal Decisión En su vida Que hagas De hecho Que te ha quitado De venir a la iglesia Firmemente Te ha quitado De orar De testificar De leer La palabra Participando En las cosas Del Señor Algo que haya Venido a resfriar Tu alegría Hermano Eso se puede Recobrar Y para eso Vino el Señor Al pueblo De Israel Ese día Eso es Lo que Nehemias Y los lectores Quisieron Hicieron Todo lo posible Para que el pueblo Entendiera Tú necesitas Esa alegría Esta mañana Hermanos Déjame decirte Cómo podemos Encontrar Esa alegría Esta mañana Solamente Dos principios Más Les doy Y termino Si usted Gustas Y deseas Esa alegría En el Señor Primer principio Esta mañana Que quiero Que abrazes En tu corazón Es Que tengamos Comprensión Quien es Dios Que tengamos Entendimiento Quien es Dios Es después Hermanos Que los hijos Israel Regresaron A Jerusalén De su exilio Y dice la palabra Que por la misericordia Del Señor Obviamente Ellos pudieron Encontrar El libro De la ley Y los profetas De ese día Los lectores De ese día Los maestros De ese día Tomaron el tiempo Para leerle La palabra De nuevo Al pueblo De Israel Dice Nehemias Capítulo 8 Leyeron Del libro De la ley Aclarándolo Y dándole El significado Para que el pueblo Entendiera Lo que se leía Verso 9 Dice entonces El gobernador Nehemias Y el sacerdote Y escriba Esdras Los levitas Que instruían Al pueblo Le dijeron A todos Este día Es sagrado Para el Señor Tu Dios No lamenten Ni llores El testimonio Es hermanos Que el momento Que esta gente Oyeron La palabra Del Señor Como les dije De nuevo Se sintieron Hermanos Rompidos En su corazón Porque la palabra Vino a hacerles Entender Que ellos Estaban lejos De la presencia Del Señor Como les digo Es una opinión Común Suponer Que el pueblo Lamentaba Otra vez Le digo Porque sabían Que habían Quebrantado El corazón De Dios En su manera De vivir Pero tomen Cuenta hermanos Quiero que Vaya conmigo En su mente En su corazón Imagínense Conmigo Estar ahí Con enemías Parado Y viendo Una multitud De pueblo Llorando hermanos En aquellos días La práctica De arrepentimiento Era algo tremendo No es como ahora En aquel tiempo La gente Cuando se arrepentía Rasgaba sus ropas Se sentaba En cenizas Por días Ni los animales De sus casas Comían Nadie comía Se ponían en ayunas Todo en arrepentimiento Por la equivocación De sus vidas Así se Imagínense usted Hermanos Miles de gentes Y que tan fuerte Estaría el llorido Hermanos De ese pueblo Arrepentido Y están los hombres Lectores Así como en este púlpito Viendo el pueblo Y están todos De rodillas Llorando Porque escucharon La palabra del Señor Y la primera cosa Que vieron Era condenación Porque vino Y se dieron cuenta Que Dios era santo Y ellos no eran Que Dios exigía algo Y ellos no lo hicieron Que Dios quería amarles Pero ellos rechazaron Así es que la gente Estaba de rodillas Completamente rota En esa experiencia Pero hay algo Bien especial Que a veces Me hace poquito reír Pero me da más alegría Que risa Note lo que sucede Al momento Que Nehemias Y los restos Oyen llorar al pueblo Los interrumpen Hermanos Como que aquel Que se queda Con ese gesto De llorar No les dejaron Llorar a gusto Los interrumpieron Que falta de ética Que falta de respeto No dejar a una persona Completamente despojarse Y llorar Los interrumpieron En el medio De su lamento Quizás Nehemias Lo hubiese dejado llorar Por lo menos Toda la noche Para que Como decimos aquí Para que se desahogaran O a lo mejor Si acaso Fueran como nosotros Dijéramos Deja los que lloren Para que sientan Lo que hicieron ¿Verdad que sí? Si el muchacho En la casa Se porta mal Y lo regaña Y lo hace llorar El instinto Del corazón Es rápido Mira Pero dice otro Déjalo Déjalo que llore Para que se dé cuenta De lo que cuesta Y lo dejan Toda la noche Le quitan televisión Le quitan carro Le quitan todo Para castigarle Para que sientan El calor El dolor De la desobediencia Que ellos mostraron Déjalo llorar Un rato Que sientan La vergüenza Un rato Que sientan El dolor De la desobediencia Pero no sucede Esto aquí hermanos Quizás así Seamos nosotros Cuando vemos Alguien arrepentido Nos hacemos Para atrás Para dejarlos Un rato Déjelos Que se revuelquen Tantito A ver si acaso Vuelven Pero que bueno Hermanos Que Dios No es como yo Y no se me va a ofender Pero estoy contento Que Dios No es como usted A lo mejor Que es mejor decir Que bueno Que Dios No es como nosotros Porque mientras Nosotros Demandamos Condenación Y necesitamos Que saciarnos Con La satisfacción De ver a alguien Sufrir Porque batallaron O pecaron En sus vidas Dios no es así Nehemiah Sobre los gritos De esta gente Y en ese momento Él mismo Levanta su voz Y grita Espera Deja de llorar Estás ignorando Lo que está pasando Aquí Y la gente dice Pero es como es posible Si lo que hicimos Estás fallando Aquí completamente Todo lo que sucede Aquí mientras leemos La palabra del Señor Este no es un momento De lamentar Es un tiempo De gozar Y la gente No entendía No es un tiempo De lamentar De llorar Es un tiempo De alegrarte Y gozarte Danzar Y ser felices ¿Por qué? Porque en ese momento Encontraste El perdón De Dios En ese momento Encontrarte La gracia Del Señor Es obvio hermanos Que la primera cosa Que se siente Cuando uno le dice En la palabra Del Señor Es ese rompidimiento Del corazón Que te hace sentir Ay que santo es Él Y que perdido Soy yo Y así se sintió Esta gente Pensando que en ese momento Que se leía la palabra Dios los estaba echando fuera Pero no era así Dios los estaba Traiendo hacia adentro ¿Me está entendiendo Esta mañana Lo que sucede? Este día Es un lugar Es un momento Sagrado Para Dios Sagrado Por definición Significa Un día especial Un día santo Un día puro Específicamente preparado Un día divino Designado especialmente Para que suceda Lo que está sucediendo Es un día Perfecto No es un momento De llorar Si supieras Lo que está haciendo Dios en tu vida No fueras No estuvieras llorando Estuvieras celebrando No lamentes Ni llores Y les dice Vayan Y en vez de estar llorando Gócense Vayan y repartan De esta alegría Vayan y repartan Con la gente Que no tiene Todo lo que ustedes Han recibido En este momento No es lamento No es tristeza Es gozo Hermanos Déjame decirle Es justo pensar Que Debemos llorar Por nuestras rebeliones Es justo Pienso yo Es bueno Porque a veces La gente logra Burlarse De un arrepentimiento Falso Falso Por eso Inventamos El cruzar De dedos ¿Se acuerda? ¿Ya no lo vuelves A hacer? No Eso quiere decir Mientras que me estás Viendo Porque vas a volver A hacerlo Así es que hay un momento Yo me imagino Y lo hemos visto En la Biblia También Que hay un momento Donde la gente Tiene que pasar Un tiempo De arrepentimiento Para que se grave Bien lo que sucedió Y es justo Pensar eso Pero sabe que hermano Es más bonito Para mí pensar Que Dios no quiere Que nos pasemos Nuestras vidas Sentiéndonos Condenados Que a Dios Le interesa Más hermanos Que yo y usted Nos gocemos Porque encontramos El perdón Y la salvación De Dios Entendamos Esta mañana Hermanos Que es glorioso Darse cuenta Hermanos Que Dios Es un Dios Amoroso Lleno de gracia Y misericordia Saber que Él es tan listo A cualquier momento Para darnos A todos La oportunidad De volver a casa Con Él La Biblia Nos dice Que Nehemias Y los restos Leyeron De los maestros Leyeron Y explicaron Para que entendieran ¿Entendieran qué hermanos? ¿Qué es lo que Entendieron Esta gente Que les causó Gozarse? ¿Qué es la enseñanza Mayor que ellos Les enseñaron En ese momento? Que a Dios Le interesa Más celebrar Tu regreso De darte Un día más Herido Por tu pasado ¿Si entendió Lo que le dije? Que a Dios Le interesa Más Que tú Celebres Que eres Nacido De nuevo De que vivas Tú una vida En condenación Pensando Que en tú Eras antes Que Él Te encontrara A veces Hacemos un oficio Hermano Nuestra profesión Siempre está Hablando Oh Si yo era un borracho Yo era un perdido Yo era un esto Yo esto El otro Y entra una tristeza Porque Qué tan baja Persona eres Y a Dios Y a Dios No le interesa Eso Dios no quiere Que yo Y usted Como cristianos Acuérdese Que la tristeza Es mala Representación De Dios Qué más Puede decir Una persona Que siempre Está viviendo En el pasado Y nunca Goza Del presente Amén Cuántos Están oyendo Esta mañana Cuántos Están entendiendo Yo creo Que Dios Va a deslizarnos Esta mañana Cada uno De nosotros De cargar Esa maleta De tristezas Porque te equivocaste Y Dios Te va a llenar De alegría En tu corazón Por lo que Has recibido En este día De parte Del Señor Que al Señor Le interesa Más hermanos Déjame decirle De esta manera No son más Importantes Nuestros pecados Que es Regocijarnos Por el perdón Que hemos encontrado Eso es lo que Trae alegría ¿Quieres Ser gozoso? Entonces Alégrate En este día Que el ayer No le interesa A Dios Pero quiere Que vivas Gozoso Que Él te dio Un nuevo amanecer Esta gente Hermanos Que estaban Escuchando La palabra Del Señor Se sintieron Hermanos Rotos En su corazón Porque dijo Ay aquí viene Nos está enseñando Todo lo horrible Que somos Pero Dios No le leo La palabra Para eso Es el primer Sentimiento Que tuvieron Y es justo Pienso yo Pero la mayor Lección Era que lo que Estaba sucediendo Es que Dios Ellos estaban Experienciando Una resurrección De sus almas El gozo Es importante Miren lo que dice La palabra En Lucas 15 7 Les digo Que de la misma Manera habrá Más regocijo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan Arrepentirse Por favor Note que dice De más regocijo Que no va a haber Más regocijo No menciona Pues es Nunca hay más regocijo Que aquel Que es bendecido Con su carro O con un nuevo Empleo O con más finanzas O compró su casa O recibieron un bebé Todas esas cosas Son bendiciones De par de Dios Pero aquí Donde dice Más regocijo Más de todo Es cuando Alguien es Resucitado Y salvo En el Señor Esa es Lo que causa La fiesta Más grande Usted se acuerda Del hijo pródigo Cuantos han leído Del hijo pródigo Usted lo va a encontrar En Lucas capítulo 15 Usted lo va a leer No tenemos tiempo Pero déjeme Parafrasarle Para darle Explicación De lo que sucede Para que vea Una vez más De lo que Dios Quiere en respeto A nuestros pecados Como Él quiere Que nosotros vivamos Nosotros vidas Después de haber recibido Ese perdón La historia El testimonio este Nos cuenta De un padre Que tenía dos hijos Y el menor Dice la palabra Aptó en su vida Ir con su padre Ya no quería vivir allí Fue con su padre Y dijo Dame lo que es mi herencia Lo que me pertenece a mí Y el padre Se la dio Rápidamente Dice la escritura Que él fue Y esa herencia Que él tenía Fue y la desperdició Y la tiró toda Luego vino un tiempo En su vida Que llegó un hambre A la tierra Bastante grande Y tuvo hambre En su vida No sabía qué hacer Así es que Fue y se vendió A un granjero A un ranchero Fue y se vendió Con él Y ese hombre Que lo compró A él Lo mandó solamente No lo invitó A la casa Dijo bueno Vente aquí Trabajas conmigo En la casa Métete a mi oficina No, no Lo trajo a su casa Ahí para que le diera Alimento A los cerdos A los marranos Así es que Este muchacho Que venía de una casa De un lugar Lujosísimo Y donde había Prosperidad y bendición Para él Se encontró hermanos En un corral Con cerdos Y muerto de hambre Y dice la palabra Seguimos la historia Que vino un tiempo Donde él vino A reconocer Y volvió A su ciencia Y se dio cuenta De la vida Que él estaba dando Viviendo Contra la vida De que él vivía Antes Y dijo En su corazón Dijo ¿Qué estoy haciendo Aquí yo? Si los que eran Ciervos en la casa De mi padre Les sobreabundaba La bendición Y la comida Y aquí estoy yo Muriéndome de hambre Entre los cerdos Déjame decirle algo Hermanos Una vez más Entre paso Que cuando uno Piensa alejarse Del Señor Pensando que va a ir A una vida Mejor sin Cristo Hermanos Déjame decirle El diablo Toma de tu vida Solamente para Traerte a vivir Hambriendo Y entre los cerdos Para vivir Entre un mundo De pecado Muerto de hambre En tu corazón En tu corazón Vacío De cualquier cosa Que te satisfazca Eso es lo que hace El enemigo La gente no piensa Cuando a veces Se alejan del Señor Piensan que va Una vida Espectacular Algo mucho más Mayor fuera de Dios No hermanos Vas y te vendes A un ranchero Que tú piensas Que quizás Te quiera traer A un palacio Pero te lleva A un corral De cerdos Eso es Dice la palabra Que el enemigo Viene solamente A hurtar Matar Y a destruir Amén Así es que dice Este muchacho Voy a levantarme Y ir acá a mi padre En Lucas capítulo 15 Verso 18 Dice Y decirle a mi padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno Ni de ser llamado Tu hijo Y mire lo que le dice Quiero que se acuerde Lo que dice finalmente Dice Hazme como uno De tus jornaleros Señor Dame cualquier trabajo En tu casa Cualquier trabajo Pero recíbeme Y luego dice La palabra Siguiendo En el verso 20 De ese mismo capítulo Y se levantó El muchacho A hacer lo que Él planificaba hacer Iba en camino Dice la palabra Esto es lo bonito De este pasaje Dice Cuando estaba Aún lejos Todavía no llegaba Iba en camino Pero estaba ya lejos Dice la palabra Que su padre Lo vio Lo vigiló Allá a lo lejos Y dice que Desde lejos El corazón del padre Fue conmovido De misericordia Y al momento Que lo vio Querer regresar No se levantó El papá Dijo Aquí viene Aquí el muchacho Arrepentido A ver como le viene No dice No dice la palabra Que el padre Se levantó Y corrió A donde estaba El muchacho Y dice la palabra Que el muchacho Empezó a hablar De decirle a su padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Ni digno De ser llamado A tu hijo Pero faltaba Lo último Acuérdese Y otra vez Como Nehemias El papá Lo interrumpió No lo dejó Acabar Con su oración No lo dejó Acabar Con lo que Él iba a decir Ya no soy Ni digno De ser tu hijo Ya iba a decir El muchacho Hazme como A un de tus jornaleros Y el papá Lo interrumpió Pero el padre Dice Dijo a sus siervos Rápido Sacar El mejor vestido Y vestirle Y ponerle un anillo Sobre su mano Y calzado en sus pies Y traer el becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque mi hijo Que era muerto Ha revivido Y se había perdido Pero ahora Es hallado Y comenzaron Dice la palabra A regocijarse Ve la interrupción No le dejó Acabar su oración Me da risa hermanos Cuando a veces Los cristianos Que a veces dicen Oye pues Yo quiero ir al cielo Y aunque el Señor Me tenga cortando La yarda En el cielo Quiero llegar ¿Verdad que sí? No, si el Señor Por lo menos Que me tenga Este Lavando el carro Por lo menos Ahí Yo que más Con estar ahí Hermanos No hay tierra En el cielo Y la yarda Del Señor En su trono Está perfecta Esa tiene orden Parte de Dios Que nomás Crece lo suficiente Para que se mire Preciosa Su yarda Enfrente de su casa No hay labradores Ahí En la casa Del Señor Hay solamente Ciervos Que le adoran Todo el día No digo que noche Porque no hay ni noche Todo el día Un día eterno Lo adoran Así es que para decir Bueno Yo quiero ir al cielo Aunque el Señor Dijo David El salmista Dijo Un día Prefiero A la puerta De los atrios De Jehová Que mil Fuera de ella Con que el Señor Me dé un lugarcito Ahí en la esquina No hago ni mucho Un montón Yo no hago mucho Bulto Ahí con que el Señor Hermanos Cuando el Señor Te lleve al cielo No te viene a ocupar Como un trabajador Hermanos Viene a que te goces En el descanso Y la gloria De tu Padre Y así Tenemos esta Comprobiancia En el testimonio De este hijo Pródigo Iba a decirle Señor Papá Déjame entrar A tu casa Y yo te limpio La casa Te lavo los carros Y el Señor El papá Lo interrumpió Dijo Hey Maten un becerro Vamos a tener una fiesta Tráeme un anillo Pónsele su mano Y tráeme ropas limpias Si vemos aquí hermanos El Padre No le puso su hombro Duro No se esperó Sentándolo Con un dedo así Apuntándole en justicia Hermano El muchacho Ya venía De entre los marranos ¿Me está entendiendo? La siguiente El siguiente Oportunidad Que usted tenga De castigar A alguien Por su equivocación Piense del hijo Pródigo Ya vienen Desde los marranos Hermanos Ya vienen De ser golpeados De la vida Para que nosotros Los cristianos Digamos Mira para que se le enseñe Déjalo que sufra Un poco más Yo no le voy a dar nada No le voy a ayudar nada Déjalo para que sienta El calor Así no fue el Padre Ni así es Dios Con nosotros El momento Que nosotros Venemos a Él El Señor Hace fiesta Y estás tú Señor Pero Todo lo que el Padre Tuvo que ver Hermanos Con sus ojos Era un corazón Quebrantado Digo el salmista Que un corazón Quebrantado Y contristado Es algo que Dios Nunca desecha Para ese gozo Todo lo que tenemos Que hacer nosotros Es reconocer Y regresar Y celebrar Usted necesita Ese gozo Hermanos Ese gozo Se encuentra Hermanos En la restauración Del Señor También Déjame Y termino Con eso Esta mañana No tan solamente El Señor Te limpia de adentro Y debes de gozarte Porque eres una persona Que está viviendo En santidad Delante de Dios Bajo la cobertura Del perdón de Dios Es algo precioso Hermanos Aunque el mundo Y gente alrededor de ti Diga no sirves para nada Eres el mismo Te acuerdas que Ahí eres un perdido Eres un drogadicto Eres tú esto y lo otro Lo que diga el mundo Lo que tú quieras Pero en tu corazón Tú sabes que para Dios Tú eres su hijo resucitado Y además Él ya limpia El corazón de adentro Y luego de eso Llega el trabajo Hermanos De la restauración Cuando el Espíritu Santo La palabra del Señor Viene Y nos convence De nuestro pecado Obviamente Nuestra primera reacción Es culpa y vergüenza Pero como hemos Visto hermanos Así como al hijo Pródigo Y en el momento De enemías Y el pueblo El Señor es rápido Para decir Ya Ya entendiste Sí Antes Acuérdese una vez Más que en Revelaciones Capítulo 2 3 El Señor Hablando con el Pueblo De Efesio De Éfesa Cuando le dijo Has perdido Tu primer amor Le dijo Hay que retornar A hacer las cosas Que hacía antes De esas palabras Si antes Orabas Ponte a orar De nuevo Si eras fiel A congregarte Enséñate A congregarte De nuevo Si orabas Enséñate A orar De nuevo Si cantabas Alabanzas Enséñate A cantar Alabanzas De nuevo Si leías La palabra Enséñate A leer La palabra De nuevo Así para que Regrese Ese gozo De salvación Y el Señor Viene a restaurarnos Con ese propósito Hermanos Cada uno De nosotros Él viene a restaurarnos Al momento Que Él te perdona Y tú te entregas Completamente A Él Si tú lo dejas Él usa Por medio del poder De su santo espíritu Su palabra Y todo lo que Él tiene Para ofrecerte Para restaurarte A una posición Donde tú estabas Antes Cuando estabas En juego Con el Señor Esa fuerza Hermanos Para fortalecer Tus piernas Para que camines En rectitud Delante de Él Él viene a recuperar Y restaurar Nuestro oído Para que podamos Una vez más Empezar a escuchar La voz fina Del Señor Y no la distorsión De este mundo Él viene a recuperar Nuestra visión espiritual Para que podamos Ver lo que Dios Está haciendo En nosotros Por nosotros Y a través De nosotros Nos recupera Nuestra vista Cuando antes Nuestra vista Solamente estaba En las cosas Del mundo Y lo que nos Atraía en el mundo Dios empieza A restaurar Nuestra vida Nuestros ojos Espirituales Que podamos ver Lo que Dios Está haciendo En nuestros Alredores Vine a recuperar Hermanos Esa confianza Esa fe Esa hambre De justicia Ese amor Esa dedicación Ese compromiso Con vivir Para Él Si tú lo Permites A Él Restaurarte Si empiezas Tú caminar En el gozo De esa salvación Y te rindes Hacia Él Para que Él Venga Él A restaurar Que tú Eras Antes De toda Esta equivocación Si lo Dejas Hermanos Dios Lo hace El propósito De Dios Es darnos Fuerza Y hacernos Fuertes Para el viaje Hacia el cielo Dice la palabra Del Señor Hermanos Que solamente El que se mantiene Hasta el fin Ese será salvo ¿Verdad que sí? Solamente Los que Se mantienen Hasta el fin Esos serán salvos Dice la palabra Déjame decir Lear una verdad Que ninguno De nosotros Ni el hombre Más mayor Religioso En esta tierra Podrá hacer El camino Hasta el fin Con estos cuerpos Quebrantados Nadie Va a llegar Hasta el fin Y ser salvo De esa manera En nuestras Propias fuerzas Así como estamos Todos quebrantados De la vida Y tanto problema Y tantas cosas Que vienen A desconstruirnos Nadie Va a llegar Al fin Para ser salvos Pero si dejamos Que Dios Nos restaure El diario Si dejamos Que Dios Diariamente Empiece a restituir Nuestras vidas A levantarnos Darnos fuerzas Nuevas Cada día Hermanos Podemos hacer El viaje Hacia el cielo Lo que me hace A mí caminar En este día Hermanos Después de lo que He pasado yo En mi propia vida No tan solamente En mi vida personal No tan solamente En mi vida física Si usted me ha visto Batallar tantito Pero lo que me ha Hecho aguantar A mí el camino Del Señor Que me hace Permanecer aquí Delante de este púlpito Después de tanto Año De flaquezas De dolores Físicos De críticas De lo que tú quieras Lo que hace a mí Me hace De caminar Al diario Me hace hermanos Sostener Esta caminar Es dejar Que Dios Al diario Me restaure Que lo que se Quebre este día Deja que Él ponga Sus manos Empieza a componerte De nuevo No puedes Caminar más Con el corazón Sangrante No puedes Caminar más Con una pierna Dolida De los golpes De la vida No puedes Caminar muy lejos Con un corazón Quebrantado Porque aún Tu familia Te criticó Y tus amigos Te negaron Y gente Te mal habló Y problemas Que tuviste Físicos Y X Tanta cosa Que viene A gobiarnos No puedes Caminar Es lógico Que una persona Golpeada Así con el tiempo Va a caer Y va a morir Porque estamos Golpeados De la vida Pero Si dejamos Que Dios Nos restaure Al diario Si dejamos Que Dios Tome de nuestras vidas Nos rendimos Delante de Él Al diario Él nos puede Restaurar Fortalecernos Y hernarnos De ese gozo Para que el día De mañana Usted siga Caminando Con Él Yo quiero Caminar con Él Hasta el fin Hermanos Y sabe que Le voy a decir Yo quiero ser feliz Yo quiero ser feliz Pónganse Si nada más En esta tierra Nos hace feliz Usted coja La felicidad Hermanos Sencillamente En saber Que usted Hermanos Es recipiente De un amor De un Dios El cual Su amor Nunca Mengua Su amor Nunca Desvanece Nunca Enflaquece Nunca se Acaba Ese amor Es continuo Si nada más En esta tierra Te hace feliz Siéntete Gozoso Que eres un Corazón Una alma Perdonada Y amada Por un Dios Que ha luchado Ha sido implacable En querer Alcanzarte El pueblo De Israel Hermanos Lea el Antiguo Testamento Parece que Cada otra página Era una rebelión Eran 500 años De esclavitud Eran 70 años De esclavitud Era esto Era otro Y pasó esto Y vino una plaga Acá Y vino un hambre Acá Siempre pagando Ellos Por las flaquezas De su vida Pero a través De esa experiencia ¿Sabe lo que usted ve? Ve la sombra De un gigante Dios Caminando Tras de ellos Tú eres Mi pueblo Son escogidos Míos Son electos Míos Y así En tu vida Hermanos Aunque a veces Nos equivocamos Y no queremos Pero a veces Sin querer Nos rozamos Con cosas Que quizás Quebran En el corazón De Dios Santito Hermanos Mire poquito Así Usted va a ver La sombra De un Dios Que así Como ese padre Del pródigo Está viendo Ahí viene Mi hijo Ahí viene Y ese padre Se levanta Con emoción Y se fue Lleno de emoción Y corrió Y tomó A su muchacho Y aquel muchacho Quería explicarse Señor Como Me equivoqué Aquí te tengo Mijo Estabas muerto Te me perdiste De mi casa No te hallé No es tiempo De llorar Papá Yo sé que Me vas a pegar No es un tiempo De lagrimear Mi hijo Mi muchacho Ey Prendan la música Pongan la comida Hagan una celebración Pero papá Hagan una celebración Porque mi muchacho El que antes Estaba muerto Ha resucitado Hagan fiesta Porque mi muchacho El que ya no había visto Que un tiempo Quizás se equivocó Y corrió Aquí lo tengo En mis brazos Yo no quiero hablar De donde vienes Ni te voy a condenar De donde vienes Yo sé Quiero que te goces Mijo Porque todo lo que Desechaste No lo has perdido Aquí te quiero traer De nuevo a tu casa Más quiero que quieras Volver Y es todo lo que Quiere el Señor De nosotros Es ver un corazón Que quiera volver Los que me están Escuchando Sobre la red social Quizás estás Batallando tú Me da vergüenza Ir a la iglesia Es que no ha ido Es que si supieras Pastor Si la iglesia Supieran Lo que me metí Este tiempo Pero es que Pero es que Mi familia Es que Me equivoqué Ven para que Ahora Celebración En el Señor De que Su hijo Perdido Regresó Eso es Lo que nos enseña Esa experiencia Por eso Mismo Nehemias Y los lectores De ese momento Interrumpieron El llorar del pueblo Para decirles No llores Estás Te estás equivocando Tú piensas Que Dios Te está golpeando Con la palabra Pero no es así Dios Te está resucitando Dios No se está Abortando No se está Corriendo Dios Te está Haciendo Nacer De nuevo Dios Se está Trajendo A su casa De nuevo Quizás Tú pensaste Que te fuiste Lejos Pero Él Te estaba Viendo Hermano Necesita Gozo Dígame usted Que ese No es motivo Que no es suficiente Motivo Gócese Alégrese Decida En este día Todos juntos Yo voy a ser Contento Yo voy a ser Feliz Si por nada Más en la tierra Voy a ser Feliz Porque Cristo Me ama Dijo el apóstol Pablo En Filipenses 4 y 4 Y este es el consejo De esta mañana Para este pueblo Dijo Regocíjese Siempre En el Señor Lo diré De nuevo Regocíjate Regocíjate